Hola, ¿qué tal gente? Saludos. Espero les esté yendo de lo mejor. Bienvenidos una vez más a mi canal en YouTube. De dicho sea de paso, les invito a que se suscriban para estar al tanto de las distintas publicaciones. En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial para enseñarles cómo crear en After Effects el siguiente Lover Series de YouTube. Se trata de una caja subvención de la red social en mención. Pero bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar. Bueno, ya estamos en After Effects. Creamos una nueva composición. Le pondremos por nombre. Lower Tier YouTube 2. Las dimensiones serán de 900 píxeles de ancho por 400 o más bien 300 píxeles de alto. Una duración de 40 segundos. Damos en Aceptar. Ahora elegimos la herramienta de Rectángulos Redondeados. Nos aseguramos que el relleno esté en color blanco. Que el trazo esté en cero. Elegimos la herramienta Rectángulos Redondeados. Y con un doble clic. Creamos el Rectángulo Redondeados. Vamos a crear una carpeta con el nombre Rectángulos Redondeados. Con el nombre Rectángulos Redondeados. Precisamente para importar el material que utilizaremos. Con Control más I importamos. En este caso será el puntero, el logo, la campanita de notificaciones y el sonido del click. Esto lo voy a dejar en la descripción del video. Sigue crear una nueva composición. Con Control más N. Le ponemos por nombre, logo. Las dimensiones serán de 500 x 500 píxeles. Con la misma duración de 40 segundos. Damos Aceptar. Con la herramienta Ellipse. Nos aseguramos que el relleno esté en un color gris. Que será un color hexadecimal 48, 47, 47. Es como un gris bastante oscuro. Doble clic en la herramienta Ellipse. Creamos el Ellipse perfecto. Esta capa del Ellipse la duplicamos con Control más D. Y a esta que acabamos de duplicar presionando S. Disminuimos el tamaño al 90%. Ahora traemos el logo que tenemos acá. Y lo ubicamos en medio de las dos capas. Le aplicamos un mate alfa. Y ahí tenemos el logo incrustado. Ahora creamos una tercera con Control más N. Le pondremos por nombre, botón. Las dimensiones serán las siguientes. 400 píxeles de ancho por 150 de alto. La misma duración, 40 segundos. Damos Aceptar. Elegimos la herramienta Rectángulo Redondeado. En relleno. Vamos a aplicarle un color hexadecimal 8D0202. Tenemos esa tonalidad rojo. Aceptamos. Presionamos. Doble clic en la herramienta. Y tenemos el rectángulo redondeado. Ahora buscamos aquí en Efectos y Ajustes Preestablecidos el efecto relleno. Lo arrastramos. Lo colocamos encima del rectángulo. Y como ven, el color es diferente. Por lo tanto, debemos cambiárselo a 8D0202. Es el color hexadecimal que vamos a trabajar. Pero lo desactivamos. No se va a notar, lógicamente, porque es el mismo color. Creamos el texto. Tendrá un tamaño de 50 píxeles. Un interlineado de 121. Un espaciado entre caracteres de 0. El color blanco. Y la fuente será Arial en su estilo regular. Presionando la tecla mayúscula de nuestro teclado. Creamos el texto. Suscribirse. Con Control, Alt, más la tecla Home. Centramos el punto de anclaje. Si nos aparece esto, es porque tenemos activada la tecla mayúscula. La desactivamos y se desaparece. Ahora, con Control, más Home. Centramos el texto. Ahora vamos a animar lo que es el fondo de este botón. Para eso, crearemos un keyframe al principio. Presionando Alt, Shift, más P. Avanzamos 10 fotogramas con la combinación de teclas. Shift, más la tecla Page Down. Avanzamos 10 fotogramas. Y ahí creamos un nuevo keyframe. Presionando Alt, Shift, más P. Regresamos al primero. Voy a aumentar acá. A ver qué pasa. Regresamos al primer keyframe. Y movemos de forma vertical el botón. Hacia arriba. Sacarlo totalmente. Vamos a cambiarle la suavidad. Seleccionamos el keyframe. Aplicamos la desaceleración y aceleración suave. Aquí en los gráficos nos aseguramos que esté en gráfico de velocidad. Presionamos acá para ver todo el gráfico. Corremos esto hacia la derecha. Más bien hacia la izquierda. Y tenemos esto. Bien. Ahora sigue crear un objeto nulo para trabajar con el texto. Objeto nulo. Le vamos a dejar por defecto ese nombre. Nulo 1. Y nos ubicamos al principio. Vamos a crear un keyframe. Presionando Alt, Shift, más P. Avanzamos 10 fotogramas con Shift, más Page Down, al Shift, más P. Nos regresamos al primero. Estando acá, enlazamos el texto suscribirse con la herramienta espiral o Pickwheel, como le llaman algunos. Lo enlazamos con el objeto nulo. Así. Y ahora trabajamos con la posición vertical del objeto nulo. Esto hará que el texto salga por la parte inferior. Si le damos reproducir, tenemos eso. Una vez hecho esto, vamos a aplicarle una aceleración y desaceleración suave a lo que son los keyframes de la posición del nulo. Lo seleccionamos, clic derecho, asistente de fotograma clave y aplicamos el dicho efecto. Ahora nos vamos aquí a los gráficos. Aumentamos esto para ver todo el gráfico. Lo corremos hacia la izquierda. Y reproducimos. Y ahí tenemos. Vamos a aumentar esto. Nos venimos aproximadamente al segundo 3. Entonces, ahí creamos un keyframe. Este keyframe lo que hará es conservar la posición del texto ahí exactamente donde está. Avanzamos 10 fotogramas presionando Shift más Page Down. Movemos de forma vertical hacia arriba el texto hasta sacarlo. Una vez ahí y sin mover nada, creamos un nuevo texto que tendrá por nombre en mayúscula suscriptor. Con control, más home centramos el punto de anclaje, desactivamos la tecla, el teclado de mayúscula. Y luego con control, más home centramos el texto. Ahora enlazamos ahí en este keyframe Enlazamos el texto suscrito con el Peeble o espiral con el nulo Voy a avanzar por acá al segundo 4 Presiono N y reproduzco Tenemos lo siguiente Sale el texto suscribirse Y aparece el texto suscrito Bueno, ¿qué sigue? Sigue trabajar con el botón La idea es lo siguiente Cuando el texto está aquí El botón será en rojo Una vez cambia a suscrito El botón debe cambiar a un color gris Entonces para eso nos vamos a ubicar en este keyframe Y nos venimos aquí a capa de forma Vamos a crear un keyframe aquí en el color Del efecto relleno Bien, y presionamos la tecla U Para ver los keyframes de esta capa Y ahora nos aparece en esta parte Avanzamos hacia el siguiente keyframe De la posición del nulo Y creamos otro keyframe en el efecto relleno Aquí en este keyframe vamos a cambiar el color al botón Presionamos acá O bien lo podemos hacer desde arriba Y le aplicamos el color hexadecimal 484747 Vamos a aceptar Activamos el efecto Y reproducimos Y como ven Ahí se da la transición del color De rojo a ese color gris Ahora lo que haremos es esto Seleccionando los dos textos Junto con el objeto nulo Vamos a precomponer Le pondré por nombre Texto Y ahora lo que voy a hacer Es una capa de formas Que sirva como mate alfa para el texto Para que el texto en realidad no aparezca Desde abajo Si ven El texto se ve por esta parte inferior del botón La idea es que no pase eso Sin tener seleccionado nada Totalmente nada Teniendo cualquier color aquí en relleno Creamos un rectángulo sobre el texto La idea es que lo cubra A la precomposición llamada texto Le aplicamos el mate alfa Y ahora ¿Qué pasa? Ya el texto como ven No aparece hasta que entra el botón Lo producimos Y ya vemos Y ahí aparece el otro Ya hemos trabajado con tres composiciones La del principal Que es el fondo Con el logo Y con el botón Toca fusionar todos estos elementos Para crear lo que es la animación en sí Lo que haremos aquí En el fondo Es traer la composición del logo Tiene que estar encima lógicamente Presionamos la tecla S Disminuimos el tamaño Al 70% Bien al 30% Tiene que ser demasiado grande La movemos hacia la izquierda Más o menos en esta posición Ahora traemos el botón Lo disminuimos al 70% Presionando la tecla S 70% No se ve porque tenemos que adelantar esto Más o menos por ahí Y a este lo corremos Hacia la derecha Exactamente ahí Ahora creamos el nombre del canal En mi caso sería En mayúscula Edwin Bravo El color lógicamente debe estar en Lo haré de color rojo Con la herramienta cuenta gotas Elijo el color Edwin Bravo Y abajo For Photographer Seleccionamos todo el texto Y le bajamos el interlineado Más o menos ahí Teniendo seleccionado únicamente El texto inferior Disminuimos el espacio Entre caracteres Y además a este texto inferior Le vamos a aplicar un color El mismo que lleva El borde del logo Y el mismo que llevará O que lleva el botón de suscrito Que es 48, 47, 47 Aceptar Bien Además este texto Tenemos que ajustarlo Este espacio Que vemos acá Entre el texto Y el botón suscribirse Debe quedar ahí Inclusive le podemos dar un poco más ¿Por qué este espacio? Una vez que le demos clic Al botón suscribirse Este botón Cambiará de color Y se correrá hacia la izquierda Revelando lo que es La campanita de notificaciones A eso se debe Este espacio en blanco Este texto más bien Lo voy a subir un poco Que quede a la misma altura Del texto Del logo Ahora traemos las campanitas Tengo por acá la primera La traigo La voy a poner encima Presionando S La reduzco al 40% La corro A más o menos Esa posición Con la herramienta Pluma Vamos a seleccionar Que esta parte superior De la campana De esta forma No tiene que ser Nada perfecto La selección Lo único Ahora nos venimos aquí A máscara Y le decimos Que nos invierta Esa selección Como ven Desaparecen Ahora duplicamos Esta campana Presionando Control más D Voy a Colocar esto Más o menos ahí Control más D Seleccionamos las dos Capas de la campana Y la colocamos Debajo Del botón Vean aquí está Botón Y la colocamos Debajo Para que queden detrás Traemos además El puntero Que tenemos acá Movemos El punto de anclaje Con la herramienta Este que tenemos acá Lo arrastramos Lo colocamos Ahí más o menos Presionamos R Y cambiamos La dirección Del puntero Presionando S Disminuimos el tamaño A un 20% Y lo colocamos Más o menos Ahí Bien Ahora Empezamos animando Prácticamente todo Empezamos con el logo Y luego que lo tenemos acá Presionando Al chip más P Creamos un keyframe Avanzamos 10 fotogramas Luego Presionamos Al chip más P Regresamos al primero Seleccionamos El primer keyframe Y sacamos El logo Tenemos lo siguiente Ok Le damos a aplicar Una aceleración Y desaceleración Suave Además Le aplicaremos Una rotación Presionando R Creamos Un keyframe Avanzamos 10 fotogramas Y creamos Otro keyframe Alt Shift Más R Nos regresamos Al primero Lo seleccionamos Y le aplicamos Una rotación De menos De menos 90 Previsualizamos Como ven Ahí está La entrada Y la rotación Lo dejamos Tal cual Bien Ya tenemos animado Lo que es el logo Presionamos U para ver los keyframes Nos ubicamos acá Y vamos a animar Lo que es el texto Presionando Al chip más P Avanzamos 10 fotogramas Creamos otro keyframe Al chip más P Nos regresamos Al primero Movemos El texto Hacia arriba Seleccionamos Ambos keyframes Le damos Una aceleración Y desaceleración Suave Pero Le vamos a aplicar Una capa Un rectángulo Que le sirva Como Alfamate Que quede totalmente Cubierto Colocamos Esta capa Encima De la capa Del texto Y el texto Perdón Y el texto Le aplicamos El mate alfa Vamos a regresar Por acá Y vamos a reproducir Las capas De las campanas Las seleccionamos Y las corremos Un poco Más o menos Al segundo Como para que no aparezcan Desde el principio Y aumentar esto Hasta que aparezca El segundo 3 Lo vemos Aquí está el segundo 3 Vamos a trabajar Con el puntero Nos ubicamos aquí En el segundo 1 Tenemos por acá El puntero Presionamos Alt Shift Más P Creamos Un keyframe De posición Avanzamos 10 fotogramas Con Shift Más Page Down Y creamos Otro Keyframe Alt Más P En este segundo Que hemos creado Vamos a correr El puntero De aquí Hasta El botón De suscripción Y aumentar El tamaño Del fondo Para Hacer una pequeña curva Más o menos Por acá Lo voy a hacer Para arriba Más bien Y esta Lo voy a bajar acá Selecciono los dos keyframes Le doy una aceleración Y aceleración suave Para que no entre De forma brusca Reproducimos Y tenemos Los siguientes Exacto Ahora lo que haremos Es avanzar Más o menos Más o menos En el segundo 3 Y ahí lo que haremos Es Crear Un keyframe De escala En el puntero Presionamos Alt Shift Más S Avanzamos 5 fotogramas Con la tecla Page down 1 2 3 4 5 Creamos Otro keyframe De escala Alt Shift Más S Avanzamos 5 5 keyframes Más 2 3 4 5 Y creamos Otro keyframe De escala Alt Shift Más S Nos ubicamos En el del centro Y ahí Bajamos La escala Del puntero Al 10% Para que haga lo siguiente Como ven Disminuye Y vuelve A su normalidad Ubicados En este keyframe De escala Vamos a trabajar Con la Posición Del botón Para eso Vamos a Seleccionar La capa Botón Presionamos Alt Shift Más P Creamos Un keyframe Avanzamos 10 fotogramas Creamos Otro keyframe Al shift Más P Y en este Segundo keyframe Lo que haremos Es correr Este botón Hacia La izquierda Sin Invadir Lo que es El texto Ahí exactamente Seleccionamos Los dos keyframes Le aplicamos Una aceleración Y desaceleración Suave Vamos aquí A los gráficos Y corremos Esto Hacia la Izquierda Presiono Más o menos Aquí N Le doy Reproducir Y tenemos Lo siguiente Clic Y corre Hacia la Izquierda Del botón Volvemos Al puntero Trabajamos Nuevamente Con la Posición Nos ubicamos Más o menos Al segundo 5 Creamos Ahí Un Keyframe Avanzamos 10 Fotogramas Con Shift Más Page Down Vamos a Dar 20 Más Bien Creamos Los 20 Fotogramas Y lo que haremos Es Correr El puntero Hacia La Campana Y además Copiamos Estos Keyframes De escala Seleccionándolos Control Más C Y Los pegamos Lo colocamos Este En el centro Y una vez Ahí Ubicados Colocados Vamos A Hacer Lo Siguiente Vamos A Correr Una De Las Capas De La Campana En Esta Posición Y Nos Venimos Aquí A Máscaras De La Capa Y Le Quitamos La Opción Invertido Y Tendríamos Lo Siguiente Voy A Correr Más O Menos Aquí El Segundo 8 Presiono N Y Reproducir Y Como Aquí Tenemos Un Problema Si Ustedes Ven El Puntero Cuando Se Coloca Sobre El Botón De Suscripción Hace Como Un Una Cámara Lenta Totalmente Inclusive Antes De Entrar Para Eso Lo Vamos A Seleccionar Y El Error Está En Que Llega E Incluso Entra Y Baja Muy Suavemente Lo Que Haremos Es Vamos A Aumentar Esto Vamos A Seleccionar La Posición Y Este Lo Vamos A Bajar Totalmente Más O Menos Ahí Si Probamos Ya No Pasa Lo Anterior Y Hecho Esto Podemos Hacer Lo Siguiente Incluso Presiono U Para Ver Nuevamente Los Key Fren De Posición Voy A Colocar En El Segundo Key Fren De Escala Del Puntero Y Voy A Arrastrar Este Mouse Click Que Tengo Acá Es El Sonido Del Click Voy A Arrastrar Coloco Por Acá Y Lo Arrastro Lo Pongo En 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 El Centro Del Segundo De Los Segundos Key Fren De Escala Voy A Reproducirlo Yéndolo Todo Como Ven Amigos Es Un Lower Surf Un Poco Complejo Pero Si Seguimos Los Pasos Podemos Lograrlo Y Bien Ahora Si Queremos Guardar Este Lower Surf Con Alpha Channel Ya Sabemos Que Es Muy Fácil Aquí En Composición Vamos Aquí Añadir A la Cola De Procesamiento Nos Aparece Esta Opción Aquí A la Derecha Aquí En Sin Pérdida Elegimos Aquí En Formato Quick Time Luego Aquí En Canales Elegimos RGB Más Alpha Y Aquí En Color Yo Siempre Uso La Primera Opción Recto Sin Mate Aceptamos Yo No Lo Voy Acer Porque Ya Lo Tengo Inclusive Dos Veces Pero Aquí Lo Que Seguiría Sería Procesar Y Tenemos El Lower Search De Suscripción De Youtube Y Bueno Eso Ha sido Todo Por Esta Vez Amigos Les Agradezco El Tiempo Invitándolos A Que Me Ayuden Con Un Like También Que Se Suscriban Al Canal Nos Vemos Hasta Pronto Tiempo Tiempo Tiempo